Hola, el coro dice ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las sombras que resplandece como estrella Y le falta a las demás, eso que le sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Mi dominamento dice ignorarle es imposible Lo que tiene esa mujer me parece irresistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás usted la lleve Para poderme quedar con lo que esa mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer? Que voy flotando en el aire Y con esa miradita que me hace Que me das de medio lado Tú me ves a mamacita ¡No caos! Y con esa miradita que me das de medio lado Tú me ves a mamacita ¡No caos! Me pongo a pesar de noche Porque tiene esa mujer Y llego a la conclusión ¡Catapón, catapón, 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 catapón! Me pone nervioso ¿Qué será? Me pone a temblar ¿Qué será? Yo salgo de casa ¿Qué será? A ningún lugar ¿Qué será? Su amor no me cansa ¿Qué será? Vivo enamorado ¿Qué será? No sé lo que tiene ¿Qué será? Me tiene bloqueado ¿Qué será? Me pone nervioso ¿Qué será? Me pone a temblar ¿Qué será? Me salgo de casa ¿Qué será? A ningún lugar ¿Qué será? Su amor no me cansa ¿Qué será? Vivo enamorado ¿Qué será? Yo salgo de noche ¿Qué será? Me tiene bloqueado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las otras El esplandece como estrella Y le faltan las demás Eso que le sobra a ella ¿Qué será? Lo que tiene esa mujer ¿Qué será? Lo que tiene esa mujer Me domina, me enloquece Ignorarla es imposible Lo que tiene esa mujer Me parece irresistible ¿Qué será? Lo que tiene esa mujer ¿Qué será? Lo que tiene esa mujer Ay Dios mío, yo te pido Que jamás tú te la lleves Para poderme quedar Con lo que esa mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta Y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer? Que voy flotando en el aire ¡Viva! 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 ¡Ajá! Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer que voy flotando en el aire? ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Te quiero mucho!